Les comparto mi canción, Muriendo de Amor. Mira, amarte, perdí mi ser, empecé a conocerte, terminé por perderte, dime tú por favor, dónde estuvo el error, si no es tarde, para el amor. Dame tiempo, dame vida, dame amor, dame tu corazón, para sentirme vivo, dame fuerzas, dame un beso de pasión, para este dolor. Porque sin ti yo estoy muriéndome de amor. Aprendí que el amor es una obsesión. Tienen malas jugadas y no existe razón, dime tú por favor, dónde queda el amor, si no es tarde, para los dos. Dame tiempo, dame vida, dame amor, dame tu corazón, para sentirme vivo. Dame fuerzas, dame un beso de pasión, para este dolor. Dame vida, dameera, dame vida, dame vida, dame vida, dame vida, dame vida, dame vida, dame una omdatación, para no� TS4KZ-1-1205-9185-1165-26501-102-4222-5385-7006-6106-751-9487-!!! Gracias por ver el video.